Comunidad del Asentamiento Humano Altos de Bellavista, ubicada en la Comuna 3, se encuentra inconforme ante una medida que tomará la electrificadora de Santander para prestar este servicio a las familias que habitan este sector de la ciudad, manifestando que no es viable y que a futuro traería problemas entre vecinos. Debido a que anteriormente se han venido socializando una medida colectiva, algo comunitario, entre cada 10 casas un medidor. Teniendo en cuenta el margen de tolerancia en el país, consideramos que esto es algo ilógico, en que hayan 10 casas con un solo medidor y haya un solo suscriptor recogiendo la recarga para suplir la necesidad de tener la luz. Entonces no estamos de acuerdo con esa medida. No nos oponemos a que nos pongan servicio a energía eléctrica, eso no nos oponemos a pagar, pero que nos la pongan individual. Los habitantes de este sector aseguran que desde tempranas horas de la mañana de este martes el suministro de energía eléctrica les fue suspendido sin aviso previo, lo que ha afectado a niños, adultos e incluso a un adulto mayor que es oxígeno dependiente. Yo tengo un derecho de petición con la electrificadora. La ley me protege, soy oxígeno dependiente, tengo medio pulmón, donde yo me enfermo y me agrave por falta del concentrador de oxígeno que tengo que tener en mi casa, conectado todas las noches. O ahorita que yo llegue a mi casa tengo que conectarme, no hay luz, ¿qué voy a hacer? La electrificadora no me va a traer aquí los oxígenos ni me va a traer nada, entonces para que nos colabore con la luz está bien, hagan eso, pero que cada casa tenga su medidor. Desde Enlace Noticias contactamos a la electrificadora de Santander en busca de un pronunciamiento al respecto y esta fue la respuesta. Estamos adelantando una opción, una oportunidad de normalización a través del suscriptor comunitario prepago en estos sectores que por sus condiciones pues tenemos que buscar una alternativa, una solución. Actualmente el proyecto que tenemos activo se encuentra en Alcos de Bellavista, en Barranca Bermeja, más de 60 familias que se encuentran en esta condición regular. Ya estamos adelantando toda la remodelación de redes, tanto en media como en baja tensión y la instalación de medidores prepago que garanticen una prestación del servicio con calidad y oportunidad. Invitamos a toda la comunidad a que puedan hacer o acojan esta opción que la electrificadora le da para estos sectores y poder garantizar un servicio legal en su casa. En las últimas horas pudimos conocer que esta comunidad nuevamente se encuentra sin este vital servicio y hacen el llamado a la entidad para que prontamente se les brinde una solución.